Música Si alguien no es libertiosa de ti en mí Si al poder caer atar aliento por tus manos Si tu voz se invoca, se va sin separar Si tus manos se olvidan de morar y se dolan de ti Matilde, déjame tus labios entre otros Porque este último verso debe durar conmigo Debe quedar inmóvil para siempre en tu boca Para que así alguien te acompañe en mi muerte Me voy besando tu boca de la fría Pasado por encima, perdida en tu cuerpo Y usando luz de tus ojos cerrados De tus ojos cerrados, de tus ojos cerrados Música A vivir para siempre en tu boca Para que así también te acompañe en tu muerte Y así cuando la tierra reciba nuestro abrazo Iremos hoy contigo en una sola muerte ¡Gracias! 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 Gracias.